Matías Botero vuelve a YouTube con su basura semanal y sigue complicado en el juicio contra Morena Real y Cintia Fernández. El creador de la basura semanal anunció que retomará su característico segmento en donde critica la televisión en clave de humor. La confirmación la hizo luego de montar una puesta en escena donde se lo podía ver emulando al actor Tom Hanks en la película El Náufrago y describiendo a su presente alejado de las redes y de la televisión. Tuve que irme, tuve que abandonarlo todo. Me cansé de la televisión, de sus famosos. Me cansé de quedar atrapado en el enredo de sus vidas. ¡No, no! ¡Cintia, no! ¡No hagas ese canje! Me honra que siga mis pasos. Carlitos balá con su nieta Lala. La carrera de la nieta de Carlitos es como su abuelo. En cualquier momento se muere. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Salgan de mi vida! ¡Salgan! ¿Qué estuviste haciendo acá solo todo este tiempo? No, pero no estoy solo. Estoy con mis amigos de siempre. Janina, Esteban, Marcelo... ¿Y la pelota con la cara marrón? Me decís fuera de cámara. Igual nada, cambió, ¿eh? Sigo haciendo la misma vida de influencer de siempre. O sea, rascarte los huevos toda la semana. Sí. Y los fines de semana voy a la breche. Pero eso suena un montón de careta. No me falta nada, ¿no? No, estoy perfecto acá. Pero no podés seguir así. En algún momento tenés que volver. ¡Nunca! Esta es mi nueva vida. Este es mi nuevo yo. Feliz, relajado y en contacto con la naturaleza. ¿Ok? Olvídate de haberme visto. Olvídate que existo. ¡No! Tenés que volver. Ya tengo la solución. Escuchame. No vuelvas por los que te quieren. Volvé por los que te odian. Dáselo a Flavio a Saro. Seguramente lo va a necesitar. ¿A dónde vas? ¡Para allá que de Uruguay! Anteriormente también había fingido su desaparición con la participación de su padre para promocionar el video en donde confirma su vuelta. Bueno, buenas tardes. Me estoy comunicando a través de este medio porque realmente estoy pasando un momento muy difícil. Les cuento. Mi hijo dejó el celular acá ya hace meses. Desapareció. No tengo ningún tipo de contacto con él. La gente que también es parte de nuestro entorno no me da ninguna noticia. Realmente no sé qué hacer. Estoy esperando ahora que ustedes me acompañen, que sean solidarios y que si tienen alguna noticia de él, lo ven por algún lugar, se comuniquen por favor al 11-6666-7432. Muchas gracias. Por otra parte también se supo recientemente que el juicio contra Morena Real y Cintia Fernández, quienes denunciaron a Botero por realizar chistes sobre su figura, continúa en el tramo de las audiencias. Y en esta ocasión el juez habría dado el visto bueno para la parte que representa a Cintia Fernández con respecto a las injerencias territoriales de lo ocurrido. En ese sentido fue el propio Roberto Castillo, abogado defensor de Cintia, quien compartió las imágenes del juicio durante su cruce con Oneto, quien defiende a Matías Botero. Y también agregando la decisión del juez. Sería de la unidad fiscal oeste. El problema que tenemos es un problema de índole geográfico, y es que la unidad fiscal oeste queda ubicada en el este. Y hay un problema que tiene que ver con el lugar donde se consuma el delito independientemente del domicilio del imputado. En relación al domicilio de Talcahuano, entiendo que es un domicilio constituido y debe ser el domicilio del doctor Brigando o del doctor Castillo. Están dados los dos supuestos, tanto el lugar de ejecución como el lugar donde produce efectos. Esta querella sostiene que sería abstracto discutir si el delito es de mera actividad o es un delito que necesita que se produzcan los efectos para su consumación. Eso como primera instancia. Es decir, según lo que plantea la defensa sobre el artículo 2, yo entiendo que los efectos estarían producidos en Lima 1261, que es el barrio de Constitución, que es sede de Canal 13. Bueno, entonces voy a pasar a resolver. Voy a rechazar el planteo del doctor Onito y voy a explicar los fundamentos del rechazo. Dado que además el rechazo fue muy preciso y me permite, por ende, hacer un desarrollo ordenado, aunque breve, de las respuestas que merece un planteo de ese tenor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!